La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por un total de 400.000 euros a 176 entidades deportivas de la provincia, clubes y asociaciones vinculadas a una gran variedad de disciplinas en categorías tanto masculinas como femeninas. La DPZ ha resuelto así su convocatoria de subvenciones para la promoción de actividades deportivas, que este año ha incrementado su cuantía total casi un 30% respecto a la de 2018. Las subvenciones concedidas permitirán que las entidades beneficiarias puedan financiar gastos como arbitrajes, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, habituallamientos en el transcurso de la actividad, publicidad y comunicación, facturas de monitores o entrenadores, desplazamientos, seguros u organización de eventos. Cada entidad podía pedir una única subvención por un importe máximo de 3.000 euros y para determinar la cuantía de las ayudas, la Diputación de Zaragoza ha tenido en cuenta la calidad técnica del proyecto presentado y la trayectoria de la asociación solicitante. En Tarazona, un total de 10 agrupaciones deportivas se beneficiarán de la subvención. Así, la agrupación de patinaje Turiaso recibirá 2.400 euros para la promoción del patinaje en la ciudad, la agrupación deportiva Balomano-Tarazona, 2.840 euros para el campus y la liga intercomarcal. Al Club de Rugby Seminario Tarazona le llegarán algo más de 2.900 euros para diferentes actividades deportivas. La agrupación deportiva Tarazona de Atletismo percibirá 2.840 euros para la promoción del atletismo en las categorías menores. La agrupación de tenis Turiaso, 2.100 euros para la promoción del tenis en los niveles de mini-tenis, iniciación y perfeccionamiento con escuela y actividades. A la Asociación Deportiva Eureka 7 le han correspondido 2.330 euros para su proyecto deportivo. Al Club Ciclista Turiaso, 2.180 euros para el cuarto Open Ciclista Tarazona. Y al Club Deportivo Elemental Calis, 2.400 euros para la promoción del baloncesto en Tarazona. El Club de Natación y Salvamento Acuático recibirá 2.330 euros. Y la Sociedad Comarcal de Pesca de Tarazona, algo más de 2.900 euros para los concursos de pesca de temporada. Además, en la comarca, el Club Añón Actividades Deportivas tiene asignados 2.040 euros para la Quinta Moncayo Trail Barranco de Orcajuelo. Y en Novayas, el Club Deportivo Novayas de Fútbol tiene 2.840 euros para la temporada.